Mi nombre es Víctor Henry. Actualmente estoy ocupando la posición de vicerector académico de LITLA. Principalmente mi amor por la tecnología nace desde la niñez. Mira, en el momento de iniciar mis estudios, como te comentaba, yo tenía un interés muy alto en la parte de tecnología. Y eso me lleva a mí a hacer el bachiller técnico en electrónico. Inmediatamente salí del bachillerato técnico de que me abrieron las puertas en el LITLA, que recién se inauguraba en el año 2000. En ese sentido, el LITLA me dio quizás y me formó y me marcó el interés que tengo por lo que es la educación técnica superior o la educación técnica en sentido general. Actualmente tengo un doctorado en liderazgo educativo en una universidad norteamericana. Pero mi primer doctorado en la experiencia de lo que es el liderazgo educativo, pues yo lo hice en esas primeras etapas. A los que no han tomado la decisión de entrar a hacer una carrera de educación superior, ya sea técnica o de grado, que cursen esta experiencia. Que realmente el esfuerzo vale la pena. Es la única manera de tener un desarrollo sostenido y una tranquilidad que te va a permitir a ti sostener a tu familia de una manera honrada, de una manera honesta. Y de una manera que tus hijos, tus nietos, pues se van a sentir orgullosos de ti. Gracias por ver el video.